Claro que sí, señoras y señores, estamos en el aire, estamos en vuelta y media para arrancar este viernes 24 de mayo, en el día del operador de la radio, saludamos a nuestro ídolo, Nacho Sosa, el hombre que vino de Claypole, con una valija llena de sueños, y vaya si cumplió los sueños. Gracias, Acheto. Acheto, se transformó en un sex symbol de la radio, acá está Nacho Sosa con todos nosotros, señoras y señores, un gran programa tenemos por delante, porque hoy, acá, hoy, acá, en este estudio, en este programa. ¿Qué? Hoy, ¿una persona se va a ganar dos viajes con todo pago? ¿En realidad un viaje para dos personas? ¿Puedo ser yo? Todo pago, no, el viaje, el hospedaje, la comida, todo, para irse a la isla que tiene corona, en Cartagena, Colombia, y baila el equipo de vuelta y media. Marinuches delantero, dice ahora, mirá, eh. Marinuches delantero. Lo dice bajito. Marinuches delantero. ¿Viste? No había nacido Marinuches en este tema, me parece. Sí, seguro. ¿Cuántos años tiene Marinuches? 31. Marinuches delantero. ¿Qué temazo este, eh? Esta es la versión karaoke. Ah, ok. Lo dijo Cassiari. Marinuches delantero, Marinuches delantero. Adelante. Lo dijo Cassiari. No, no, no. Me afané en una escarapela. Yo la dejé en la campera, mi escarapela. Sí, 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 dale, dale. La voy a buscar, eh. Yo la llevo en mi corazón. Tenemos un gran programa para el día de hoy, señoras y señores. Ya se vienen las arengas en el 47756688. Cierto. Como cada viernes, el clásico de vuelta y media de cada viernes las arengas. Para vos que andás con problemitas o simplemente necesitas que alguien te aliente. Nosotros aquí estamos para hacerlo en un fin de semana que se presenta con frío. Algunas fotos, no sabés si es fake o real. Decía que en Rosario estaba nevando. Pero no lo sé, no lo sé. A veces se ve en esa cosa y no lo sabe. Que nos confirma un rosarino. Por ejemplo. Y puede nevar en una partecita. También, hermoso. Uno cree que la lluvia abarca toda la provincia de Buenos Aires. Wow, wow, wow. Puede ser eso, hermoso. Wow, wow, wow. Puede ser eso, hermoso también, por supuesto. Bien, ¿qué más tenemos para decir? Bueno, que hoy regalamos ese viaje. Sí. Madre mía. Sí. Talía no lo regalamos. Sí, lo regalamos, pero hay que tener méritos para ganárselo. Claro. Sí, pero... Hay que contestar las preguntas. La viva la pone... Sí. La pone corona. Sí, nosotros no vamos abajo. Nosotros no. La isla es de ellos. La isla es de ellos. Somos el medio nosotros. Hay una persona que no lo sabe todavía y ya tiene un viaje. Es verdad. O sea, la chica que nos escuchó en Nueva Zelanda ya sabe quién ganó. Porque mañana ya. Es verdad. No sé si funciona así. No lo llamen. No la llamen. No la llamen. Gracias. No, claro. Y los que están en Australia también y así. Y todo eso. Sí. Los chinos no es problema porque no les vamos a entender. No. No estoy de acuerdo. Hablando de chinos... Sí. Y ya cerrando el tema cumpleaños... ¿Por qué? No estamos hablando de cumpleaños. No, no. Porque mi pareja, mi compañera y mis hijos me hicieron un gran regalo. ¿Un regalo de un chino? No. ¿Hicieron un video emotivo? Sí. Escuchen esto. Con los comerciantes del barrio a los que solemos visitar. Ay, muy buen. Les recomiendo esa idea. Muy buena idea. No hay golpe de baje, pero hay algo lindo porque hay gente que ves todos los días. Todos los días. Con algunos tengo más diálogo que con otros. Y otros son como más tímidos y bueno... ¿Lo vas a compartir en redes o no? Pero habló de la china al supermercado. Muy buen. Con la china hablo más que con el verdulero, por ejemplo. Sí. Grabó el verdulero. ¿Domina el lenguaje o vos dominás el chino? Eh, no, dominan ellos. Porque... Siempre le digo a mis hijos, mirá que bien ellos se adaptan a nuestro idioma. Mientras ella te escucha, enfrente de ella. Mirá que bien ella. No, no. Mirá la que bien. Con lo china que es. Sí. Imagínate nosotros en China. No. En un local. Llorando. Entran todos chinos a comprar. Llorando. Y encima como somos nosotros, ansiosos. No. Que compramos de todo, preguntamos los precios, ¿no? Nos volvemos. A mí me cagaron en Turquía. Esa muy pocos la pueden contar. Así empieza a tuchar la TED. A mí me cagaron en Turquía. Y ahí decís, qué difícil que es con un idioma tan, tan distinto. Vos diciéndole, me cagaste. Claro. Y otro que salta por mí y me decís, ¿qué pasó? Y yo, ¿con qué te explico? ¿Con qué te habían cagado? ¿Con una compra? Porque fui a comprar un bolete de tren. Sí, de tren. Y costaba cinco pesos. Y yo le pagué con cincuenta. Sí. Y me devuelve tres pesos, no sé. Y yo le pagué con cincuenta. Y saco un billete de cinco y me dice, no, me pagaste con esto. O en las tres pesos. Y que sí, que no me cagaste. En un momento te rendís. Fui a la policía. Y el policía turístico me dijo, no te hagas problema. Le dije, yo no entiendo, quiero explicar. Me cagaron. Y me dice, al que te cagó. De la cabina, llevar este papel que acá explico en turco lo que pasó. Muy bien. Bien el policía. Vos me acabás de afanar a mí. Yo voy a intentar un papel. Ah, fue intencional, no era un error. Él me escribió en un papel. En turco decía. Sí. Yo te di cincuenta, vos decís que cinco. Andás a ver, tal vez decía otra cosa. Tal vez decía, bien por cagar a este boludo. ¿Y qué te dijo? Ajá. No, yo le dije, vos pretendés que vaya el que me cagó. Y le doy un papel y le doy un poquito. Ah, hola, hola. Ahora me vas a devolver. Ahora me la llevo toda. Y nada. No, y la angustia esta de decirte, qué difícil es realmente ser inmigrante. Con un lenguaje tan distinto, ¿no? Sí, claro. Porque Italia, España, qué sé yo, la podés pelear un poco. Pero ahí te dicen. No, muy difícil. Te miran acá y te hacen blá, blá, blá. Y me decís, qué. Bueno, y a algunos les pasa acá en Argentina también, ¿no? Estoy pensando en los chinos específicamente. Por ejemplo. En los primeros años que la gente dice, tenés un cuarto de 250. No, muy difícil, claro. Porque no es aprender español. Chino no hace eso nunca. Tenés que aprender a cómo hablamos en lo cotidiano. Que con los turistas somos más amables. Eso me hizo acordar a Obla. Para mí una vez, en un tren en Alemania, me bajé mal en una estación. Sí. No, mejor, no me bajé. Todavía estaba adentro y pasa el chancho de ellos. Sí. Y yo ya me tenés. Era, el boleto llegaba hasta tal estación. ¿Y te pasa? Y me cobraron una multa de 50 euros. No, chacá. Que ahí sigo aplicando. Pobre chacá. Y era un error hiperhonesto. Y cero contemplación. Tuve que pagar. Durísimo. Durísimo, durísimo. Y porque yo soy un boludo. No, bueno. Un poco sí. Y un poco sí. Somos todos. Pero bueno, así que recomiendo ese video. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Gran idea, ¿eh? Sí, gran idea. Estaba, quiero decir. Vale. El portero del colegio. Ah. El verdulero. La china del supermercado. Mi amigo Gustavo de Brooklyn Barber, que es con el que más hablo. Por supuesto. Estaba Manu Bicho Rey. No me digo. ¿Y por qué te atiendes? Estaba en un lugar. Bueno, Manu, porque lo veo todos los días. Esa gente que ves todos los días de tu vida y con algunos no hablas tanto. No se la esperás en el video. Manu trabaja acá con nosotros. Pero por ejemplo, con el verdulero. Sí. ¿Vos tenés qué tipo de diálogo? No te veo cuento de palabras. No, no hablo mucho. Hablamos de lo que compro. Porque tenés el fútbol vos a tu favor, que yo no lo tengo. Tenés razón. Pero con él, bueno, con un encargado de oficio que sí hablo de fútbol. Es el único tema permitido por Santa Marina hablar de fútbol. Con él hablo. Es el único tema que con los porteros se habla. Un abrazo a Javier, que tenemos... Él es de Racing y hablábamos, nos comentamos los partidos. Pero está atento a cómo le va a Atlanta, entonces tenemos para charlar. Y viste que la charla con porteros en el Face. ¿Cómo le rompimos del culo? Te vas alejando. Te vas alejando. Sí, pero bueno. Ya lo último de decir sí no retomás. Y de vez en cuando le preguntás cómo le va y todo eso. Grabó una amiga de mi mamá también. Muy buen video. Muy buen video. Así que lo felicito. ¿Contrataciones? Contrataciones, sí. Claro. No, a cada uno que lo haga para sus seres queridos. Muy bueno. Si es que tienen, ¿no? Sí. Porque algunos... No tienen seres queridos. No. Obliv. No, es que no sé si en mi barrio a quién tendría, porque no tengo tampoco... ¿Quién Saavedra? Al que vende mousse. A ese lo queremos saludar todos nosotros. Ese quiere un video que me cuente quién vale y compra aparte que Obliv. ¿Qué otra cosa vende? Porque no vive de eso. No, obvio. No vive de eso. No, venden falofas. Le sobramos mousse. Ese día. Dicen, ahí viene el que viene a comprar mousse. Preparalo, preparalo, dale. ¿Pero tenés un kilo de dulce leche? No, no tenemos. ¿Va a ver mousse o eso? No te puedo decir nada. Yo lo que le digo, se está poniendo de moda. Palermo ya tiene dos chetas. Ya sé. Dos chetas de mousse. Empezaron a aparecer café. Se va a poner de moda, te vamos a tener que pedir disculpas. Acá sí que le dicen. Ya me tienen que pedir disculpas ustedes. Bien, disculpas, Sobla. Gracias. Un beso a Jimena Varón, que cumpleaños, Jimena. Un beso grande. Nunca vino Jimena. Sí, vino una vez. Pero sola, sola no vino nunca. Ah, querés que venga sola. Quiero que venga sola Jimena Varón. Está por venir. Un día como hoy, pero en el año 73, nacía el Potro, Rodrigo. Hoy cumpliría 51, pobre Potro. Sí. Cumple de años Bob Dylan. Mirá, 112 años. No, estoy haciendo la cuenta. A ese no le hacen un video con lo del barrio, nadie le da. Ya no hay nadie. No, y aparte. No me lo imagino a Bob saliendo de acá. No es un querido. ¿Cuánto cumple? Creo que 80, nació en el 41, 83. 83. 83. Se viene la biopic de Bob Dylan. Timothy Chamalet hizo de él. Está bien. Se estrena. Y acá, argentino, ¿quién podía? Calamar. Calamar. De hecho, perdón, en la foto de, creo que Honestidad Brutal está como Bob Dylan. En el documental sobre la canción esta, We Are The World, que no me acuerdo cómo se llama, Una Noche del Pop, no sé qué. Es gracioso porque están como las megaestrellas, pero hay un par de zares que están por arriba de todos. Bruce. Michael, Bruce, Bob Dylan. Ajá. Entonces, porque vienen y aparecen, están como los pesados ahí. Claro. Y Bob Dylan casi no canta. Y claro, no podía afinar. Claro, porque tiene su estilo particular. Es medio Goyeneche. Es medio Goyeneche. Porque habla, canta, canta como quiera. No, no es un cantante. Hacemos la encuesta, Goyeneche o Bob Dylan. Ya, Goyeneche o Bob Dylan. Yo me quedo con el polaco. Yo también. Toda la vida. Como cantante. Toda la vida. Si al otro le decís, bueno, no. El polaco al corazón me llega. Claro. Y es de tu barrio, el barrio que vivís ahora. No, era de Sabedra, barrio vecino. Por eso, por eso. Y alguien, no me acuerdo si Quincy, yo no me acuerdo quién, lo imita. Él le dice, cántalo así. Ah, no, bueno. ¿Cómo le cayó eso a vos? Genial. Me zafaste este problema, pero se lo imitó en su tono desafinado donde tenía que cantar. Bruce, no sé si es Bruce Sprinting, el jefe. Bruce Sprinting. Sí, polaco. Es para estar borracho en un barrio mirando al polaco. Cómo me la perdí esa en la vida. No le vi al polaco en mí. Muy alegre la imagen. Me la ha gustado, me la ha gustado ver al polaco. Pero viste a Adriana Varela. Es la gana. Es una discípula también. Dame, polaco, dame. Dame, polaco. Ojo con los violones. Qué nombre que yo me toco. Tarenga, la famosa tanguera. Y todo el carnaval. Una vez sacamos a la mujer del polaco en el programa de Peña, de Fernando. La mano para atornar, que tío. Y Roberto salía mucho la noche. Pero, ¿sabés qué? Siempre volvió. Que desencuentro. Desencuentro es este tango. Siempre volvió. Qué bien. Ya está, tío. Es medio inexplicable. Bueno, le iba muy bien en muchos países del mundo. Sí. Es un estilo muy particular, medio inexplicable, ¿no? Camionero. Colectivero. Colectivero, ¿no? No era camionero. Tal vez camionero también, pero colectivero seguro. Y gana un concurso, ¿no? La historia dice que... Ganó un concurso. Un concurso y a partir de ahí salta la... Como un Got Talent. Claro, algo así. Y él descubrió a Adriana Varela también. Claro. La gata. Pero lindo tenerlo en una mesa. Sí, el polaco. Bueno, lo ves en algunos sketchs con Minguito, en Polémica en el Bar, está ahí. Aparece. Qué bueno el polaco hoy vivo, con las redes, qué se diga. Un personaje espectacular, ¿no? Y me lo imagino hoy que hay programas donde la gente va a contar anécdotas. Las anécdotas del polaco. Uf, olvidate. Hoy ya se dice... No, esa polaco no. No, esa polaco no. Esa es otra. Con la deconstrucción no entra ninguna. No, polaco. Hinchas de Platense, el polaco. Famosos de Platense. Fabry. Alejandro... Diego Pérez. Por eso es tu total. Para el caso de vivir. Ni el tiro de final. Momo el streamer. Fanático de Platense, Momo. Calamar. Bien. Bueno, se fue así en corte. Se fue el polaco. Y cumple el año Priscila Presley. Mirá. Sí, hoy. ¿Cuánto? Bastante. De 79 cumple. Que fue mujer de Michael Jackson. Yo también yo desde 40. No, esa es la hija. 30, 50. Pará, nació en el 45. Priscila, la de Elvis. 69. Nació en el 45, sí. 79. 79 años. Sí. Muy bien. No te puedo creer. Bueno, ¿estamos para arengar o no estamos para arengar? Sí. Genial. Ahí va. Dale. Dale, se va. Tu River juega mañana en el DAM, en el Diego Armando Maradona. Así es, con argentinos. Lo vas a ver por la tele. Por supuesto. Luego Punto Caramelo, tranquila. Almuerzo. Lindo programa, ¿no? Lindo. ¿Por qué juega el sábado? No sabemos. No. Muy bien. Ustedes juegan domingo. Nosotros el domingo en Madrid. Y a las 3 de la tarde. Lindo la ballena. Va a hacer calor en Madrid, dicen. A las 3 de la tarde. Se va. Sí. A donde está nevando es en la cancha de Atlanta. Mirá vos, che. Hace un frío ahí. Bueno, en la cama de tu vieja hace mucho calor, por suerte. Ayer, ¿qué pasó? Así que ayer vinieron las mamis. No están acá, ¿eh? Flor de mami vinieron. Y después me quedé chateando después. Claro. Sexting a full. Para mí, ahí sale algo. Con todos juntas. No, ahí empezó. Ya estamos en la mitad del viaje. Estamos en la mitad. Muy bien. ¿Estamos o no estamos? Sí. Pablo Fábregas y Sanjeado siguen con su gira. Sí. Hoy Sanjeado estuvo en Andy. Estuvo en Andy. Hablando muy mal de vos. Re mal de vos. Hace bien. Dijo que querés más guita que él. Yo quiero, siempre quiero. A mí la plata me importa mucho. Bien. Hoy en Cañuelas. Mañana semana Paraguay. Sí, mañana a la mañanita salimos para Paraguay. ¿A qué hora sale el avión? Qué raro todo. No tengo idea. Bien. No, y tendrías que tenerla. Chequea. No, no, no. Chequea, chequea. Dale, obvia. Newberry o esa isa. Eso chequea. Por favor. Eso chequea. Porque a mí me pasó. ¿Qué dice tu instinto? ¿Dónde tenés que ir? Para mí salí de Aeroparque. ¿Qué dice tu instinto? No, Paraguay, Aeroparque. Sí. Yo me fui. Ay, Obli. Yo tenía Tucumán en Ezeiza. ¿Cuánto dura el vuelo, Obli? Tensión, tensión. A ver, a ver, a ver. No nos digas. Para, adivinemos. Para que lo busco. Tensión en este momento. Adivinuos nosotros. Girafa dice Ezeiza. Aeroparque. Voy por Ezeiza. Voy a apoyar a mi compañera en esto. Ezeiza, Aguero Parque. ¿De dónde se va? Pablo Fargo de mañana a Paraguay. Hora y lugar. Vos, antes de verlo, ¿cuál es tu sensación? Ya a la hora me pegó un tiro en la cabeza. A ver, 7 de la mañana. Hora de embarque. Sí. Embarque. El vuelo sale 9 y 20. Embarque 8 y 20. De la mañana o de la noche. Ah, bueno, pero 6 de jirafa por hoy a la noche. La noche estuvo. Ah, volás el mismo día que actuás. Sí, sí. Así ya remanica. ¿Y? ¿La salida? Ay, 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 ay. Pará, Oblá. Aeroparque. Aeroparque, menos mal. Menos mal, Oblín. Menos mal. Aeroparque es Sanjiao. ¿Yo? No, muy bueno. Eso sería hermoso. No, esa Eiza. No, no, no. Pará, 9 y 20 sale el avión. 9 y 20 sale el avión. A las 8 tenés que... Mirá, te estoy regalando un montón. 8 menos cuarto tenés que estar ahí. Vuelo internacional, 7 y media, Oblín. No, con check-in hecho. Sí. Y bueno, 8 menos cuarto. 8 y 20. ¿En qué vas, Aeroparque? En mi propio vehículo. Anda un rato antes, ¿verdad? Porque es un kilombo estacionado. Porque das vuelta hasta que estacionás. Tienes razón. Sábado. Están los pescadores. Hacé lo que... Yo te estoy cuidando. Sábado. Tienes razón, Sábado. Si vos no te dejás cuidar, no te dejes cuidar. Si no está el estallanamiento norte, pegá la voltereta y te vas a ver el de enfrente. Está bien. Yo fui a ese. Tardás un rato. Y tenés que cruzar la calle. También. Oblá. Sí. Nunca cruzaste. Pero pará, ¿vas a dormir 15 minutos más? Dale, Oblá. Andá. Andá con tiempo. Tomate un señor café ahí, pagá. Pagá los 200.000 pesos de café. De verdad, Oblá. Hoy llegaste. Te quise tocar las tetas y me dijiste no, no, no. Dale. Porque me dolía. Dale. No, a las 8, a las 8. Negociamos a las 8. 9 y 20 sale el avión. Dale. Pero a las 8 no estás estacionando. Estás en el mostrador. En el mostrador a las 8. No pasa por el mostrador. Pará. No pasa. Se te ha hecho el check-in. Por eso no pasa por el mostrador. ¿Despachás? No, no despacho. Por un día no despaches. Bueno. Bueno, entonces a las 8 tenés que estar ya con el ticket en mano cruzando. Haciendo un story. El celular en mano. Una story. A las 8 subí una story. Eso. Para no tocarle el culo a la desgracia. No, para sentarte y pagar un café caro y esperar el vuelo. Ya me equivoqué y el último vuelo me fui tres horas y pico antes. Me hubiera encantado. Sí, porque la vida te la cobró. No, porque yo soy un boludo. Bueno, hoy y mañana Oblá, Pizanjeo. Hoy en Cañuelas. Mañana en Asunción del Paraguay, en nuestro hermano país. En Paraguay. En Paraguay. ¿Vale a verte, Mike, nuestro amigo? Sí, tengo agendado. No, Mike, mañana se entrega, digamos, haciendo un paralelo a Martín Fierro. ¿Y estamos nominados? Estamos nominados allá. ¿Estamos nominados? Bien, vamos todos. Y Mike me dijo, casi seguro tenga... Vaya. Pero el domingo quedamos en hacer una recorrida por Asunción con Mike. Muy bien. Ayer me escribió para el cumpleaños, Mike. Así que mandale un gran abrazo. Te lo mando. Y que te mande un regalo, para mí, porque el mensaje solo no me alcanza. Me dijo, sopa paraguaya. Bien, perfecto. En un tupper, que pasa aduana sin problemas. Sanguches de empanadas. Sanguches de empanadas. Empezamos con las arengas en este viernes, señoras y señores. 4-7-7-5-6-6-8-8. De hecho, saludamos también a Diego Canizaro, nuestro editor, también operador. Hoy, editor grosso de vuelta y media en este Día de los Operadores. Y a todos nuestros compañeros operadores de Urbana Play. Por supuesto, a ese golfrido operador de Punto Caramelo. Le mando un beso también. Mañana lo vas a ver, Jirafa. Porque mañana hay Punto Caramelo. 10 AM aquí en Urbana Play. Con fresquito, lindo. Hay invitados, Jirafa. Mañana marcó Antonio Caponi. Charlamos un ratito y después a ser jurado del soñando. Que viene con unos sueños, te digo, mamita. Que te la voy a diré. Te la voy a diré. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Tardes, noches. Hola, querido. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Agustín, hola. Feliz cumpleaños, antes que nada. Gracias, Agustín. Fue ayer, pero se agradece igual, Agustín. Sí, lo sé, lo sé. Ahora queremos saber cuándo cumplís años vos. Porque tal vez es la fecha que nos falta en nuestro calendario. No, soy gemiñano. Soy gemiñano como vos. Jairo, nos hizo un tema el 31 de mayo. Pero es tránsito. 31 de mayo. Muy bien, el viernes que viene. ¿Cuántos vas a cumplir y cómo vas a festejar, Agustín? 31 justamente y seguramente una cena en casa tranqui con familia y demás. 31. Muy bien. Agustín, ¿qué está pasando? Pasa lo siguiente. Mañana tenemos un día muy importante con mi novia. Vamos a escriturar un lote. Muy bien. Y ayer, en la noche de ayer, tuvimos un pequeño intercambio de ideas y nos fuimos a dormir peleados. El famoso cola con cola. ¿Se puede saber por qué fue el intercambio? Básicamente fue por un tema. Yo tengo un bollero de Berna. Mi novia está viviendo conmigo. ¿Qué tenés? ¿Un bollero de Berna? Un bollero de Berna. ¿Qué dice? Divino. Yo entendí que tengo un bocero llamado Berna y me imaginé. Yo también dije, soy un bocero. Muy bueno. Tenés tu adorno. Hermoso el bollerito de Berna. A ver. Ah, es muy lindo. Ese quiero ver, Nachi. Es muy bonito. ¿Y qué le pasa a tu novia? El inconveniente es que claramente, como podrán apreciar, el perro pesa 50 kilos, pierde muchísimo pelo. No, no lo quiero. O la estamos adaptando a que duerma en la cama con nosotros. No, no. Tiene razón tu novia. Tiene razón tu novia, Agustín. Va a dormir con usted. Agustín. Es un montón. Y además la zoofilia no está permitida. No, lo sé. Sé que está re contra mal, pero bueno, es como mi hijo y sé que tiene razón mi novia. No, no, pero ¿cuánto hace que convivís con tu perro? ¿Con mi perro? Sí. Unos cinco años. ¿Y tu novia? No, no, no. Pero pará, pará, pará. Porque vos dijiste que es como tu hijo. Me parece bien, me parece bien. Pero cinco años en un perro son 35 en una persona, más o menos, ponéle. Sí, ahora se adelantó un poco más. 20. 79 en una persona. Bueno, entonces con un hijo de 40 años no dormís en la cama. Muy bien, se va a hacer resonamiento. Bueno, es hermoso el cálculo, pero bueno, para mí es mi hijo igual. Pero tu novia es perfecto. Pero cuando tenés un hijo grande, ella duerme solo. El colecho dura un tiempo. ¿Y tu novia llegó después? ¿Cuánto hace que estás de novio? Y convivimos hace 10 meses. Ah, sí. No, 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 es parar por el perro, acordátele. No, pero van a escriturarlo. Si tu pareja tuviese un hijo de otro matrimonio, barbudo, peludo, y duerme con ustedes en el medio, 23 años, ¿te parece bien? Es totalmente distinto. Y pierde pelo. Es distinto. Y tiene erecciones naturales. No, no es distinto. Acá hay una respuesta que vos tenés que contestar y no aceptamos tibios. Una pregunta. Bien, jirafa. ¿Con quién preferís dormir? ¿Con tu novia o con el perro? Muy bueno. No, con mi novia, con mi novia. Y la cama es para dos. Te va a dejar, ese es el tema, que te va a dejar, si vos no haces algo urgente, te va a dejar, ya te está dejando. Y si le pones uno de esos colchoncitos para perros espectaculares que hay a los pies de la cama, y listo. Colchoncito no, colchonazo. Bueno, colchón. Una plaza. ¿Cómo se llama tu novia, Agus? Y tu perro. Martina. Martina. ¿Y tu perro? Apolo. Gran nombre perro, me quedé mejor. Voy a delengar a Martina. Sí, sí. Me saliste en sugerencias. ¿Qué onda, Martina? ¡Qué onda, Martina! ¡Me saliste en sugerencias! ¡Martina! 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 Le tenés que poner los puntos a este pibe, Martina. Obvio. Le tenés que decir, es el perro o yo, como Julieta Díaz en la película. El fútbol o yo, en este caso es el perro o yo. No pueden dormir los tres ahí, tenés razón, no te bajes de esa pelea, Martina. Es un hijo para él, perfecto, lo acepto. Pero los hijos cuando son grandes, tienen su cama, tienen su lugar, duermen en un sillón, no duermen con los padres y ese perro grandote, hermoso, divino, peludo, cariñoso, tierno, que les da tanta alegría, tiene que tener su lugar para dormir. Si no, la pareja se va a barranca abajo. Si no, la pareja empieza a tener poco espacio en la cama, poco roce, poca frecuencia sexual, poco amor, poco todo, incomodidad. Martina, hoy le decís, mirá a Agustín, voló, le decís. ¿Qué haces ya, Agustín? Le decís, es el perro o yo. Y si elige el perro, vas y te agarrás cualquier otro choco. ¡Vamos, Agustín! Muy bueno el programa, Agustín. Muy bueno. Abrazo, abrazado. Mejor el dedo, Donel. Eso es verdad. Mejor bastante el dedo, Donel. Somos vuelta y media, señoras y señores, en este viernes, 24 de mayo. Sí. ¡24 del 24! Vamos, le mando un beso, perdón, a Fermín Fábrega. Fermín, feliz cumpleaños. Un abrazo, Fermín, que cumple un montón, ¿no? Tiene, cumple un montón, mide un montón, Fermín. Mide un montón. Es el hombre ropero, hoy día. ¿Cuánto cumple? Cumple, ya te digo, 17, creo. 17 años. Un gran abrazo a Fermín, FF, cumpliendo años en el día de hoy. Cuidado, Obla, que mañana son las fiestas mayas y todo va a estar cortado, camino a Aeroparque. Buen dato. Buen dato. No sé si es ahora, pero buen dato igual. Chequealo, Obla. Chequealo, tiene razón. No, yo tengo el pasaje directo desde casa, una de las ventajas de Aeroparque. Para mí pasa la noche ahí cerca de Aeroparque. Hacé la de Tom Hanks. ¿Cuál? Quedó a vivir en el aeropuerto. Sí, anda ahora. Pablo, Pablo, te vas a Paraguay, te encargo cuatro cubiertas para la camioneta, que estamos abiertas allá. Hecho. Abrazó. Le quiero mandar un beso, perdón, a unos oyentes que vinieron, Flor y Ale, y me dejaron unas Inés Rosales. No, en serio, dejá de robar con él. No las quiero abrir ahora. Si ustedes tienen muchas ganas, las abro. No, no. Pero si no me las llevo a casa. No, no, no. ¿De qué sabor te trajeron? Las tradicionales. ¡Oh! Mis favoritas. No quiere nadie. Qué bueno. Mis tradicionales. Así que gracias a Flor y Ale que se tomaron la molestia desde Barcelona de traerme una Inés Rosales. Originalmente, antes que salgan los otros sabores, se llamaban sabor a nada. No, ese es un bolero hermoso. Un bolero precioso, sabor a nada. Vamos a ir a con Kiera Mastrangelo, que nos diga cómo viene la encuesta. Dale. Era el polaco Goyeneche o Bob Dylan. ¿A quién preferís? Kiera Mastrangelo en el móvil. Te escuchamos, Mastrangelo. Ya terminó la encuesta. Sí. ¿Y qué dice? Diganó. Perdió Bob Dylan. ¡Vamos! Con 25%. Bien. Vamos el polaco todavía. Gracias, Kiera Mastrangelo. El lunes tenemos No Acepto Críticas. Sí, ya tengo tres. Yo tengo las cinco ya. Está bueno cuando no se pueden dormir. Qué gracioso. Obla, vos tres, todas. No, ya tengo críticas a las siete. Cuando tienen insomnio y no se pueden dormir, dos recomendaciones doy siempre. Imaginen a su entorno cómo sería dibujado por Pixar. O sea, dibujas, te imaginas a Obla, Pixar, al Chacal, así. Y ahí te vas durmiendo. O pensás los próximos cinco No Acepto Críticas en tu mente. Somos vuelta y media. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Irónico. Buenas tardes, Juan. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué día comisario, Juan? Mirá, tengo mucha fe, pero no lo escuché. Upa, upa, upa. Para mí no, eh. Nací un martes. A ver, para. Nací un martes. Juan. Juan. Nacíste un martes, eh. ¿En el primer o en el segundo semestre del año? Segundo semestre. ¿En el tercer trimestre o en el cuarto trimestre? Cuarto trimestre. ¿Qué día, Juan? 24 de noviembre. Ya lo tenemos, Juan. Cada media hora. Horas. Ok. ¿Y por qué la arenga, Juan? Te escuchamos. Mirá, estoy yendo a tomar yo una reunión de consorcio, pero ni siquiera es de mi departamento. Es de el edificio de mi suegra. No, te van a hacer el cielo, hermanito. No hay peor plan. Ojo con pudrirle y tomate el palo. Viernes, aparte. Con el frío. ¿A qué hora, Juan? Es un edificio. Seis y media en un edificio en tribunales viejo. No. ¿Y vos en qué zona estás, Juan, ahora? Yo ahora estoy en Chacarita. Sí, va. No vayas. Territorio bohemio. Bueno, está bien. Chacarita. Territorio bohemio. Adelante, Juan. Hay más hinchas de que en Chacarita. Territorio bohemio. Es lo único que te voy a decir. Adelante, Juan. Laburo muy cerca de la cancha. Muy bien. ¿De qué cancha? De la única que hay ahí, el León. Porque la otra se fue. Pero no es volante. Le dejó un mensaje ayer, hermanito. Lo dijo García. Marinucci es delante. No es Tebo, Marinucci. ¿En Guarnes laburás, Juan? No, no. Cerca, cerquita. Ahí en Paternal, en la calle Cucha Cucha. Muy bien. Ahí va el dentista y un beso a Cacho. Me encanta el nombre de Cacho. Cacho en Cucha Cucha. Cacho en Cucha Cucha. Muy bueno. Era mi dentista. Bueno, ¿y de qué va la reunión de consorcio en el edificio de tu suegra, Juan? Entre las órdenes del día tengo que pelear por un arreglo de humedad en su departamento. Humedad. Si no es algo exitoso, creo que no la vuelvo a ver. Juan, ¿y por qué vas vos? Eso. Si no va tu suegra o tu pareja. Mi suegra se pone un poco nerviosa, es extranjera, entonces como que no... ¿De dónde es? Para... De Francia. ¡Qué bueno! ¿Pero hace cuánto que iba en la Argentina? Salió segunda tu suegra, ¿sabes eso, no? Y hace... De 2004, por ahí. Ah, bien. Veinte años. ¿Cómo le gustan los petifurs? Pensí que vas a decir una normalidad. Estoy generando algo con lo de tu vieja, dije, uh. Ya, el otro día me hizo el gesto de que me iban a levantar los testículos. Uy, eso fue tremendo. Bien. Dijo así, dijo, porque tus testículos se los levantó. Ahí no le puede decir nada, Aula. No le puede decir nada. Juan, bueno, a tu suegra según Julieta le gustará petifur. Bien. Bueno, y vas vos. ¿Y tu mujer es argentina, Juan? Sí, es argentina. ¿Y ella por qué no va? Porque tienen muchos temas, Tacos, los chicos también. Te vio en la cara. Me determinaron a mí. Dijeron, bueno, vos entendés del tema, mejor que vayas vos. Pero sos un buen tipo, aparte, ¿no? ¿Por qué entendés del tema? No sé. No, le hacen creer que te tratan de boludo, Juan. ¡Juan! 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 ¡Te tratan de boludo, Juan! ¡Juan! Pero hacete cargo. Siento que te quieren de alguna manera. Ahora te vas a ir a tribunales, Juan. Ahora, reunión de consorcio. Recién llamó a alguien que tenía un entierro y dijo, tengo un mejor plan que Juan. Juan, vas a ir a esa reunión. Tenés que ir o a pudrirla toda, Juan, o llegás con una docela de empanadas y repartís comida y decís, muchachos, ¿les parece un viernes ponernos a hablar de una mancha de humedad? Lo escuché a Fábregas en el consultor industrial decirle que la humedad no se ve nunca. La podés arreglar un ratito, pero siempre vuelve. No nos peleemos por esto. La vida es corta. Vamos a pasarla bien. Traje esas empanadas. ¿Cuántas querés vos? ¿Cuántas querés vos? Disfrutemos, charlémoslo. ¿Y sabés qué? Te terminás bajando una vecina. Y ahí le queda la lección a tu novia y a tu suegra. ¿Ya era un boludo? Mirá qué boludo era. Sí, Juan. Abrazo, Juan. Muy buen el programa. Muy buen. Muy buen el programa. Hasta luego. Uf. Mirá, a veces. Sí, por el día del operador, Andy le regaló una Play 5 al operador Leo Pilo. Sí. Toma. Seba que le va a regalar. Toma, regalé. Qué bien, Andy. Qué bien, Andy. Regaléle un vaso. Un vaso. Yo a Nacho le regalé un abrazo, ¿sabés? Y vale mucho más que un apodo. No, dice que quiere más otra cosa, ¿eh? No le voy a regalar una Play 5 para que esté embobado todo el día. Que esté más conectado con la realidad, que charle con el compañero. Tiene hija, ¿sabés qué? La concha de tu tío. Les regalé una agenda de papel. Ahí va. Eso le regalé. Qué útil, Seba. Un posapaba. Para el que bajen los pensamientos. Eso le regalé. O sea, ¿qué? Me lo chapé ni bien entró. Quiero escuchar si Nacho prefiere eso o la Play. ¿Qué preferís, Nacho? ¿Un abrazo o la Play? Nacho. Adelante, Nacho. No se da aire. Bueno, probemos el abrazo de nuevo, no sé. Dale. Dale. Voy para allá. Bien dado, Seba. Un abrazo de Seba, que es el peor abrazador. Qué injusto. Es un perchero. Es como abrazar un perchero. ¿Soy raro abrazando? ¿Tenés razón? ¿Soy raro abrazando? Ayer nos decías lo mismo, Julieta. Ay, Dios. Mirá cómo se abrazaron. ¿Qué tiene? Ahí está. Ahora tiene una cara de... Y ahora que Nacho diga qué prefiera. ¿Qué querés? Ahora. No, no. Si la empresa quiere canjear una Play, nos desabrazamos todos. Quédense tranquilos. Nachito bien. Chicos, en ocho días... ¿En ocho días? En siete días es viernes. Y el día octavo, Fútbol o Muerte en el Teatro Grand Rex. No, falta muy poco. Pará, pero quedan entradas porque ese es el tema. Nada, nada. Nada, nada. Los quintillizos riantes si quieren ir, por ahí no pueden ir todos. Poden ir cuatro, tal vez. Fíjense en tu entrada.com, pero quedan muy pocas. Ahora empiezan. Me escribieron futbolista. Bueno, te voy a acordar. Bueno, me dijeron que los muchachos están nerviosos. Ayer les vino bien estar con el cabezón Ruggeri. Y se viene Fútbol o Muerte en el Teatro Grand Rex, señoras y señores. Uno de los grandes eventos del año. Empezó como una joda y te clavan un Grand Rex lleno. Es increíble. El sábado primero de junio. Mientras, seguimos arengando nosotros. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Quién insiste? Pablito, Pablito. La carrera de las fiestas vallas es en los bosques de Palermo. Ahí en Fibra del Corte y Port Robe. Es a las 8 de la mañana. Y es una de las carreras que más gente lleva en Capital. Yo tendría cuidado. Está congestionado el tránsito, ¿entendés? Yo de acá me iría a Aeroparque. Me lo paso de 6. Me queda cómodo. No creo que puedas pasar, ¿no? Somos vuelta y media. En este viernes 24 de mayo estamos arengando. Oblap hoy a la noche en Cañuela junto a Fernando Sanjeo. Mañana en Asunción, en Paraguay. Y sale de Aeroparque a las 9 y 20 el avión. 7 menos 20 tenés que estar en el Aeroparque. ¿7 menos 20? ¿Con todo esto que están diciendo? Sí, sí. Bueno, pero si puedo llegar 7 menos 20, ¿por qué no puedo llegar 8? No, porque hay un problema. Tienes que salir a las 6 y media de tu casa. Estás loco. Pablo, ¿vas a dejar a Inés el fin de semana sola? Con el tumbanido de Sebastián dando vueltas. Sí, tumbanido. ¿Qué es eso? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Es buenísimo. Tumbanido es una gran palabra. Tumbanido nunca la había escuchado. Tumbanido. Buenas tardes. Tranquilo, chacal. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Se sintió identificado el chacal. Bienvenido, Nelson. ¿Sos uruguayo, Nelson? No, no, varios me lo han dicho, pero no, no soy uruguayo. Lamento, no soy uruguayo. Tal vez es un uruguayo de alma. Bien. Nelson, le queda una fecha a nuestro calendario. ¿Será la tuya, Nelson? No sé, puede ser, no sé. A ver, me gustaría, ¿eh? ¿Qué día cumplís año, Nelson? A ver, vamos a ser un poco misteriosos. Yo cumplo el aniversario del último Día de Libertad de los Pueblos Originarios de América. ¡Claro! Ya lo tenemos. ¿El 12 de octubre? Ya lo tenemos. No, no. El 11. El 11 de octubre. Bueno, porque era el último día, tenés el día anterior. ¡Perdón! Porque era el último día. Nadie razonó eso. Porque el 12 vino Colón y se le pudió todo. Tenés razón. Pero yo lo deje. Sí, Mirta dijo que fue un quilombo. Sí, no sé. Bueno. Lo digo porque ella está haciendo chistes con eso. Sí, mirá que te vas acercando. Sí, obvio. Ah, no. Se van alejando todo, pues. No, pero entendés. No, dale, oblo. La tía Mari siempre me decía ese chiste. Cuando cumpleaños me decía, mirá que me vas a alcanzar, ¿eh? Claro. Claro. No la podés alcanzar. Sí. Tendés bien la muerte. Un chiste de la tía Mari. Dos bandas modelos. Un chiste de la tía Mari. No es literal. Ah, no es literal. No, no. ¿Qué está pasando, Nelson? Voy a viajar por primera vez en avión. ¡Ay, mi amor! Nelson. ¿Cuándo, Nelson? En agosto. Yo soy de los que ha hecho la cola para intentar subir al avión de Aerolíneas Argentinas en Tecnópolis. Ah, perfecto. Para conocerlo. ¿Y para dónde te vas en agosto, Nelson? Para Tenerife. Uy, los vientos cruzados. El peor vuelo te tocó. No, mentira, mentira, mentira. Pero, pará, ¿cómo es el vuelo? ¿Dónde vuelas primero? Bueno, salgo de acá de Seiza, Madrid, espero ocho horitas y me subo a otro avión que va para Tenerife. Perfecto. ¿Y tenés amigos, familia en Tenerife, algo laboral? No, no, mi hermano, mi hermano, cumple 50 años. Sí, imagina como Seba. ¿Pero vuelan juntos o vuelan solo? No, 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 él está allá. Él se fue en el 2002, cuando de la Rúa se fue, se agarró del pie, viste, del helicóptero y se fue con él. Ah, gracias. ¿Y él te vino a visitar en algún momento, Nelson? Sí, siempre, siempre vino él. ¿Y una vez dijo, venite vos, loco? No, bueno, este va a ser el tercer intento. Ah, porque fuiste varias veces a Seiza y no te animaste a subir. No, no, no. No, la primera vez me sacó pasaje por una aerolínea que le sacaron la licencia para volar. Excelente. Muy bueno. ¿La segunda? La segunda hubo una pandemia mundial. Y espero que la tercera, los españoles no se enojen con nosotros por el presidente que tenemos y no me dejen entrar. Dios mío. Esa tampoco tiene un ejemplo, es presidente. Los españoles además marcaron la diferencia, dijeron que nos quieren, joder. Joder, tío. Mirá. Sí, dale, hola. Te voy a decir algo que es lo que dicen los médicos. ¿Qué? Te lo voy a decir tipo Pablito González. Con media ya pasta y todos viajamos en primera. No, no, no. Sí, yo soy tipo pastilla. Consulte a su médico. No soy de pastilla. Nelson, escuchá lo que dijo mi compañera recién. Consulte a su médico, Nelson. Si le tenés miedo, si tenés incertidumbre. Porque vos te ponés a pensar, decís, y volar. El ser humano no está preparado para volar. Pero ¿sabés qué? El ser humano tuvo la capacidad de inventar el avión. De un aparato así que te lleva de acá a allá. Que te cruza todo el océano. En 13 horas te va a depositar en Madrid. Hay que ser agradecido con ese milagro. Hay que ser agradecido con ese invento. Y hay que disfrutarlo. Y vos ahora lo vas a disfrutar. Vas a ser un médico o un psicólogo o un especialista. Y le vas a contar, tengo estos miedos. Tengo estas dudas. Tengo esta incertidumbre. Tenés tiempo. Es el agosto. Y él te va a ayudar. Y te vas a ir a Ezeiza. Y te vas a pagar un café. 23 mil pesos antes de subir al avión. Vas a subir al avión y vas a decir, qué bueno, estoy arriba de un avión. Qué bueno, voy a cruzar el Atlántico. Qué bueno, me voy a abrazar con mi hermano. Qué bueno. Mira, está buenísimo. Vamos Nelson, todavía. Vamos Nelson. Vamos. Pastilla Nelson. Ya me voy a Ezeiza, ya. Abrazo grande Nelson. Otro para vos. Muy bueno el programa. Muy bueno. Pastilla sí, eh. Pablito, yo no soy de Buenos Aires. De acá se huele el kilombo que va a ver mañana en la calle. Qué divino. No pasa nada. Ahí salí temprano, hermano. Saí que salí temprano. Obla, por favor. Estoy pensando en ir corriendo hasta allá. Eso me gusta. A los runners. Sí, sí, yo se va cansado. ¿Sanjeado es tempranero o es como vos? Sanjeado es más colgado que yo. Pero. Pero se preocupa más en la previa. Se entiende, compensa. Entiendo. Él desde ayer se está pensando en la valija, bla, bla, bla. Yo lo voy a pensar mañana antes de irme. Entiendo. Pero él es más colgado. Él de golpe se puede olvidar que sale el avión. Yo no. Entiendo. ¿Qué estreno tenemos hoy, Chacal? Tenemos Furiosa, que es la de la saga Mad Max, que es la precuela de Fury Road de hace unos años. ¿Y alguna buena? ¿Alguna buena tenemos? Esa es muy buena. Tenemos Nair de tu amigo Hernán Gershuni. La está rompiendo. La está rompiendo toda la Amazon. Es muy viral todo lo que sucede. Es más, hay muchos clips ilegales circulando por las redes sociales. Gran repercusión está teniendo la película. Mucha repercusión. Que dirige Hernán Gershuni. Vamos a hablar de eso, hablamos de otra de Netflix y más cosas más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Buenas tardes, buenas noches. Son las arengas de vuelta y media. Estoy realmente desesperado. Y en las malas. ¿Buenas? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo andás? Normal. ¿Vos cómo estás, mi viejo? Sí, bien. Todo bien, todo bien. Un poco asustado por el fin de semana que se viene, pero bueno, bien. ¿Por el frío o por otro motivo? Por el frío, justamente. ¿Qué día cumplís años? En marzo, el 27. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿Por qué tenemos tanta prensión con el frío? No, a mí me encanta. Yo estoy chocha. Pero mucha gente dice, no, pasa que este fin de semana hace frío. Pasa el frío. De acá hasta que te muelas, en invierno va a hacer frío. Y después el frío es total. Yo amo, 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 hola, amo el frío. Amo el frío. Pasa que hace un mes y medio termina la decisión para hacer un viaje este fin de semana. Y ahí me encanta acampar. Me encanta ir. Vos también, hermano, agarré la parada, que rey. Tenés 12 meses, boludo, dale. Acá es cuando Dios dice, denme una mano, dale. Agarrá octubre, septiembre, germinator. Yo ya me iba haciendo el angelito en la nieve de ahí, aquí en la gran putina. ¿Dónde te vas a acampar, Diego? Es cerca de Córdoba, en San Marcos Sierra. Te va a nevar como Matusalén. ¿Y con quién vas, patada en los huevos? No, esta vez solo. ¿Y sí? ¿Quién te va a acompañar? ¿Vos no sentiste que le dueñe del camping te dijo, seguro? ¿Vos estás seguro que querés? Diego. 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 A veces hacemos cosas en la vida para quedar bien con los demás. A veces hacemos cosas para que digan, uh, mirá qué loco este, se fue una carpa. Uh, mirá qué loco este, se aguantó el frío. Uh, mirá qué loco este, pelea por sus sueños. Pero ¿sabés qué? Mañana te vas a Córdoba, Diego, 15 grados bajo cero. Llegás a Córdoba, vas al camping y seguís de largo y te vas al primer hostel que encuentres. Te sacás la habitación, la pasás el fin de semana, volvés y a todo el mundo le decís que estuviste en carpa, que no te anduvo el celular, no pudiste sacar fotos. Y a la mierda todo. Lo importante es lo que pienso, no qué, no qué. Vení a buscarme a la puerta de la radio, no qué. Te vas a dormir en un colchón, entre paredes, con una estufa. Queréte un poco más, hermano, dale. Dale. Lo contó Fernet. Ahí compréte el Fernet, pero claro. Si la vida da limonias, que no va, que son limonadas. Con pomelada. Y nosotros te escuchamos a vos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Si la vida te da tomates, hacemos alza el tomate. Sí, claro. O garnacho. Cinco de la tarde, 50 minutos en la República Argentina. 10, 9 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Va, la sensación térmica, pero es... Una infamia. Una estupidez, lo de la sensación térmica. Pero bueno, y la Real 10, 9. ¿Para qué ponés esa hora? Por favor. Por favor. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vuelta y Media. La hija del fetero, linda y infinita. Vuelve a Madrid, donde parece que es feliz. Ese día me mandó al descenso. Recuerdo como su mirada me volteó. Pero dos que se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudiera recordar sin rencor. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor. Todavía su amor me da descargas. Nunca tuvo amigos secos junto a mí. Pero a los hijos no le gustan los solos. Y un corazón no se desviese porque sí. No calentas la misma cama por dos noches. Me reclamaba y no la quise oír. Hice de todo por impresionarla. Y dejé huérfano todo su penar. Pero dos que se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudiera recordar sin rencor. No me gustó como nos despedimos. Daban sus labios, rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no le gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. La hija del fletero, Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Abren el vuelta y media del día de hoy en este 24 de mayo del 24. Hoy acá se van dos viajes. Se van dos viajes a Colombia. A la isla que tiene Corona en Cartagena. Hoy una persona se lleva dos viajes con todo pago. Absolutamente todo. Viaje, hospedaje, comida. Todo, todo pago. Una semana de fiesta en Cartagena, Colombia. Hoy una persona será feliz. Sube de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar. Si reí que vos alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, 54 minutos en la República Argentina. Diez nueve la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Está el chacal Matías Lertora. Está Pablo Daniel Fábregas. Está Julieta Luciana Pini. El mamá de hoy está dedicado a quien alguna vez se quiso servir soda, guagua con gas y es pipi. Sí, claro, a todos nos pasó. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las ocho somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube, en Twitch, en KZO y en todo el mundo. Te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. De aquel día ya se bloqueó. Vuelta y media. En tu dial y en tu corazón. Vuelta y media. Ya comenzó. Vuelta y media ya comenzó. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com Aroma intenso al abrir, continúa con presencia fuerte en lavarropas, conserva su intensidad en el tender. Ah, y finalmente el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado, el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. La mejor calidad y servicio en Toldos la encontrás en ToldosYa.com. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Disfruta al máximo tu balcón, galería o espacios exteriores. Cotizá tu ToldosYa. Encontrános en Instagram como arroba toldosya o en nuestra web toldosya.com. Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR. 100% vegetales sin sal, sin aditivos y sin conservantes. Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones. Cocina más fácil y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR libre de gluten. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por bráquets? Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras. Ese bizcochuelo esponjoso. Uy, las salsas más cremosas, los gnocchis más suaves, las milanesas bien crocantes, los infaltables alfajorcitos y todas tus comidas sin tag. Usala para espesar, suavizar o rebosar. Si tus recetas salen bien, el secreto es Maicena. Quizás no puedas verlo, pero en este preciso momento el pacto Quilmes está siendo firmado. Este pacto dice que vamos a fijar el precio del litro por tres meses. Y también dice que si devolvés cuatro envases de litro vacíos, te llevas una Quilmes gratis. Esta es la parte que nos toca hacer a nosotros, por lo mucho que estás haciendo vos. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta bases y condiciones en www.quilmes.com.ar La Cardeus está en un mes hot con ofertas increíbles. Aprovecha 12 cuotas sin interés hasta 70% de descuento y envío gratis. En la tienda online, locales y en venta telefónica. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza. Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol, ¿realmente estás brindando? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Nueva Estela 00. El mismo sabor sin alcohol. Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años. Limpia regularmente los filtros del aire acondicionado para optimizar su uso. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Con Día GIGAS. Hasta el miércoles 29, aceite de girasol día por 1,5 litros a 1,890 pesos. Y 25% de descuento en pastas secas marca Lucchetti. Y también papel higiénico simple hoja día por 2 unidades a 750 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día GIGAS al mejor precio por unidad. Exclusivo para socios Club Día, solo para consumo familiar. Incluso productos de los programas sobre los 100 y máximo 60 unidades por compra. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3 Está a la costa. Está a la costa. Tengo laburos de excelencia. Tengo laburos y conquisté lugares de privilegio. Yo ahora estoy haciendo la comedia en el liceo. Es la primera vez que una tranza hace una comedia musical de Broadway. Legalmente rubia. Claro, legalmente. Y ahí no hago de hablarme de revolución. Tengo hijos en la comedia. En el final yo digo que estoy esperando un bebé. Ah. Y la gente se... Ah. Pero eso es una revolución. Porque ahí a mí no me contrataron para quedar bien por el cupo trans ni nada. Yo fui red de una audición. Como fui yo, fue gente 10 veces más talentosa. Que vieron en mí seguramente que vieron una ternura que otra gente no le puede dar. El lugar de privilegio que yo ocupo a mí me da vergüenza decir que no a un trabajo. Mirá. Porque sé que mi gente está cagada de hambre. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Sofí Martínez. Evelyn Boto. Y Jerry Salvaray. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play, 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En minutos, Movistar TV presenta los recomendados de la semana con Matías Lertora. Todos tus contenidos en cualquier momento. Televisión en todos tus dispositivos. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Seguinos en Instagram y Twitter. ArrobaUrbanaPlayFM. School of Rock. El musical para toda la familia llega al Teatro Gran Rex. El único show con una banda de niños y niñas que tocan instrumentos en vivo. Seis cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la boletería del teatro. School of Rock en el Teatro Gran Rex. Estreno 20 de junio. Invita Galicia Visa, YPF Serviclub y John Fuss. Más información en Galicia.ar. Urbana Play, 104.3. Radio Oficial. Se viene la copa. Y en cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1.500 pesos. Schneider. Sponsor oficial de la selección en Argentina. Schneider. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.servezasneider.com.ar En The Turista nos quedamos hot. Por eso seguimos hasta el 25 de mayo con esta promo bien kenchi. Hasta un 40% off y hasta 9 cuotas sin interés en pesos o dólares en paquetes al exterior. Así, en el idioma que quieras decirlo y al destino que elijas viajar. Viajá por tus emociones. Viajá de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. TheTurista.com Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dab Men Care. Con un cuarto de cromo amectante que cuida tu piel. Dab Men Care. 72 horas de protección. Sin irritación. Pruebalo. Si estás embarazada, podés vacunarte contra el virus incisial respiratorio entre las semanas 32 y 36 de gestación y proteger a tu bebé de la bronquiolitis durante los primeros 6 meses de vida. La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y disponible en forma gratuita en los centros de salud de todo el país. Consulta con tu médico para más información. Este aviso cuenta con el auspicio de Pfizer SRL. Es de carácter informativo únicamente. No reemplaza la consulta médica y no debe tomarse como consejo, tratamiento o indicación médica. Lleva la pasión por la Copa tu casa. Panini te regala el álbum oficial de la Conmebol Copa América 2024 y un paquete de figuritas para pegar y coleccionar. Empezá a precalentar y viví lo mejor del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con este lanzamiento imperdible. Pedilo este miércoles en tu kiosco junto a OLE. Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios exclusivos en los mejores restaurantes. Vivi Dining, con un 25% de ahorro todos los días y sin tope de reintegro. Conoce más en santander.com.ar barra select. Vivi Select. Disponible para cartera comercial y consumo en locales adheridos. Válido desde el 20 del 4 de 2024 al 31 del 7 de 2024. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Cuando te venga ese dolor, actrón sin inflación, espalda o articulación, actrón sin inflación. Cuando te duela el bolsillo, toma actrón sin inflación. Vivir a veces duele. Actrón rápida acción al mismo precio por tres meses. Alivia. Vaya Sociedad Anónima no variará el precio de actrón rápida acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Urbana Play anuncia. Señoras y señores, el sábado, primero de junio, Fútbol o Muerte en el Teatro Grand Rex. Comprá tus tickets en tuentrada.com. Fútbol o Muerte en el Teatro. Así como lo escucharon, muchachos, vamos a estar nosotros tres, la piba de espalda, invitados especiales. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Primero de junio. En el Teatro Grand Rex. Un evento Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Invita a McDonald's. Cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Vos sabés que el jabón ala le gana por goleada a las manchas. Pero esta vez, a esas que quedaron en las camisetas de la selección, no queremos sacarlas. Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido. Manchas de tierra, de pasto, manchas de orgullo. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Porque ensuciarse hace bien. Conocé más en ala.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Cada vez que pone vuelta y media antes del partido, su equipo gana. Vuelta y media. La cábala de cada tarde. ¿Querés tomar algo? Bueno, él pregunta si ella quiere tomar algo. ¿Quién? Ella dice quién. ¿Vos querés tomar algo? Él dice, ¿vos querés tomar algo? Pero estás hablando conmigo, digamos. Ella con duda dice, estás hablando conmigo, digamos. Yo quiero tomar un daiquiri. Yo quiero tomar un daiquiri, dice ella. Él llama al mozo. ¿Moso? El mozo se acerca, dice sí. Ella quiere un daiquiri. Yo quiero un daiquiri. Él dice que ella quiere un daiquiri. Y ella dice, yo quiero un daiquiri. ¿Vos sos él? Ella pregunta, ¿vos sos él? Él dice, sí, yo soy yo. Yo soy yo. Yo quiero una granadina. Él dice que quiere una granadina. Disculpame. El mozo los mira extrañados. ¿El daiquiri es con pulpa a medio de esas artificiales o es con frutilla a frutilla? Ella pregunta, disculpame, el daiquiri, ¿es con esas pulpa a medio de esas artificiales o es con frutilla a frutilla? Y la mira sexy. Yo no miré sexy a nadie. Ella se excusa, dice no miré sexy a nadie. Pero no entiendo por qué estás hablando todo. Ella dice, no entiendo por qué estás hablando todo. Curiosamente, el mozo hace silencio, pero se anima y habla. No, estamos en junio. ¿Qué es ese tomayo? No hay frutilla. Duda, dice no, estamos en junio. ¿Qué es esto? Yo vi en la feria, están un poco verdes arriba, pero están bastante. Más despacio, más despacio. Ella dice, yo vi en la feria, están un poco más verdes, pero... ¿Un daiquiri vos? El mozo dice un daiquiri y lo mira a él y con dudas le pregunta, vos, yo quiero una granadina. Él dice, yo quiero una granadina. Un daiquiri para la chica y una granadina para el pelotudo. El mozo se va para atrás y dice, un daiquiri para la chica y una granadina para el pelotudo. ¿Por qué estás hablando así? Ella pregunta, ¿por qué estás hablando así? Nunca quiebra la conversación algo normal. Ella se enoja y dice, nunca quiebra la conversación algo normal y se pregunta, ¿qué es normal? Parece que yo no, le dice él, porque el mozo piensa que soy un pelotudo. No hay granadina. El mozo viene con una mala noticia, no hay granadina. Bueno, tampoco es tan grave, no hay granadina, pero te puedo ofrecer un montón. El mozo dice que no es tan grave, bueno, tampoco es tan grave. Él dice, pero la puta madre, yo quería granadina. Él quería granadina. Esto no lo pusiste en Tinder, que tenías tremendo viajón en la cabeza. Ella le dice a él, esto no lo pusiste en Tinder, que tenías tremendo viajón en la cabeza. Lo que él había puesto en Tinder es un tremendo socoroco, que fue lo que motivó a ella a salir. ¿Qué sabés lo que me motivó a mí a salir? ¿Qué hablas por mí? Pará, 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 perdón, mozo, ¿qué hablas por mí? Ella hace montoncito con la mano. ¿Sabés la cantidad con los que maché y elegí como una pelotudísima a este pedazo de nabo? ¿Qué me metés a mí? ¿No te elegiste al pelotudo? Está hablando, está diciendo todo lo que estamos haciendo nosotros, está pidiendo granadina. ¿Qué le pasa? No soy tu hermano. Ella está enojada. Ella le pregunta a él si es el hermano. El mozo dice, no, no soy tu hermano. ¿Por qué estás hablando así? ¿La cortás ya? ¿Por qué estás hablando así? Pregunta a ella, la cortás ya. ¿Hiciste una apuesta? Hiciste una apuesta, pregunta a ella, no, estoy en contra de las apuestas. ¿Qué mierda vas a querer? Granadina, no me digas que el mozo viene, te pregunta nada. ¿Qué mierda vas a tomar? El mozo está cansado de que... Sí, yo también, hermano. Están los dos cansados. No entiendo, no entiendo qué te está pasando. Y si querés que la cita termine acá. Bueno, soy guionista, soy guionista. Soy guionista y me gusta, mi sueño era escribir estos guiones y decir, entra el mozo, dice la chica, bueno. Pero avísá. Esperen que sigue. Hoy no coges. El mozo dice hoy no coges. Y de repente le agarra un ataque al corazón al mozo. ¿A mí? Sí. El mozo se empieza a sentir mal. Qué joven. El mozo se empieza a sentir mal. Ahí se me da el brazo. Ahí cae, cae el mozo. Hay que llamar al Zame. La chica lo quiere ayudar y tropieza. No, no, yo tengo que... Tropieza y caiga. Cae. Caen los dos. No lo llamo. Ella cae arriba de él y dice, uh, este no da más. Al guionista le dan un premio por mejor guion del año. Quiero agradecer este premio a mi familia que me bancó siempre, a mis fans y a estos dos fantásticos actores que me acompañaron en todo momento. Gracias por venir. No se recupera. La obra No Hay Granadina es lo mejor que escribí en mi vida. Amo actuar, amo escribir. Gracias. Gracias de verdad. Gracias. Gracias. When I'm with you baby, I go out of my head, and I just can't get enough, and I just can't get enough, all the things you do to me, and everything you say, I just can't get enough, I just can't get enough, we slip and fly, and we fall in love, and I just can't seem to get enough. We walk together, we're walking down the street, and I just can't get enough, and I just can't get enough. Every time I think of you, I know we have to meet, and I just can't get enough, and I just can't get enough. It's getting harder, it's a burning love, and I just can't seem to get enough. It's getting harder, it's a burning love, and I just can't seem to get enough, I just can't I just can't get enough, I just can't get enough. And when it rains, you're shining down for me. And I just can't get enough, and I just can't get enough, just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel, you're like an angel, and you keep me alive. And I just can't seem to get enough. And I just can't get enough, I just can't get enough. Mis amigos de Pledge Mode, en vuelta y media, cuando faltan 24, no, que 24, que estupideces que digo. No, tranquilo. Faltan 49 minutos para las 7, 1 hora y 49 para las 8. Y Lusthoff te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de los argentinos y de las argentinas. Hoy, Oblab, está chocho porque tenemos en el estudio el taladro percutor a batería de la nueva línea Iron Bolt. Sumale potencia a cada proyecto con la flexibilidad de trabajar sin cables. Podés combinar la batería entre todas las herramientas que forman parte de la línea. Explícanos un poco, Oblab. Hoy estamos hablando de cosas serias. Lusthoff tiene una serie profesional que es la Black Series, ¿no? La serie negra. Y hoy este atornillador multifunción es de la serie negra, ¿ok? Estamos hablando de un mandril metálico, 13 milímetros. Ajá, es mucho. Generalmente el jovista tiene hasta 10 milímetros para mecha o lo que sea. ¿Sos jovista o profesional? Oblab vos. No, yo me la tiro profesional, pero soy jovista. Nacho Sosa. Nacho es pro. Nacho necesita. Porque aparte, ¿dónde está esto? Si vos vas a hacer un agujero cada tanto, es una cosa. Ahora, si tenés que instalar Durlock, por ejemplo, necesitas ya una máquina que se la banque y que vas a estar cuatro horas dándole con una batería que se la banque. Y esto tiene, por supuesto, puede ser atornillador, agujereadora o percutor. Si tenés que perforar una pared. Todo con esto inalámbrico. Me gustó que tiene luz. Tiene una luz que va a apuntar hacia donde estás perforando o atornillando. Y además tiene un indicador de batería. No es menor esto. Que te vaya avisando cuando vos le estuviste dando porque de golpe sí es chésito. Entonces empieza a cargarla. Asegurate de tener una segunda batería. Esto es realmente una cosa seria, seria. Tiene algo parecido a mí que es fácilmente manipulable, ¿no? Es fácilmente manipulable. Y ¿sabes lo que pareció a vos? Tiene un torque importante. ¿Un qué? Un torque. Mirá. Apretá y sentí como si te va hacia un costado. A ver. No, levantálo. Si no, no vas a sentir nada. ¿Ves que cuando arranca te tira la muñeca? Es lindo. Eso es por la potencia. Y como todos los motores que está sacando Luxtoff, es sin carbones. ¿Me enseñás a usarlo un día ahora? Menor mantenimiento. ¿Me enseñás a usarlo? Acá lo hicimos alguna vez y te desempeñaste bastante. Peor que Juli, pero ambos mucho mejor de lo que se esperaba. Suelta es muy buena. Seguilos en Instagram como arroba lustof y enterate de todas las novedades. Lustof, herramientas con potencia. Esta música nos comunica que arrancamos con el Chacal, Matías Lárcola. Pero Chacal, ya la contaste toda la película. Ahora ya te cuento. Adelante, Chacal. Bueno, arrancamos con Furiosa, que se encuentra en el cine protagonizada por nuestra Aña Taylor Joy. Sí. Se está viralizando mucho su respuesta sobre empanadas, dulce de leche. Ya te podría responder eso. Para mí le gusta, ¿eh? Sí, pero ya Thor, la milanesa, ya... Puede ser. Le metieron un quilombo. O enseñándole a Chris Hedworth, su coprotagonista, que es Thor, en las películas de Marvel, el acento argentino. A decir, che boludo y demás. Algo muy gracioso. Pero vamos a hablar de la película. La saga Mad Max la tienen, de los 80, protagonizada por Mel Gibson. Hubo una cuarta película de hace unos... 2016, o sea, hace 8 años atrás, que se llamó Fury Road, protagonizada por Charlize Theron, entre otras personas. Qué linda es, ¿no? Hermosísima. Absolutamente hermosa. Ahí conocimos a este personaje, que se llama Furiosa, y esta es la precuela. Muy bien. La precuela nos cuenta el origen de este personaje, más joven, por eso está interpretado por Aña Taylor Joy, donde volvemos a ese mundo distópico, ese futuro de Mad Max, donde la humanidad ha perecido como la conocemos, y hay bandos habitando diferentes pueblos, por llamarlo de alguna manera, donde lo más importante es la nafta, las ruedas, las motos, lugares... Lo que pasa hoy, ¿no? Sí, pero no de esa manera. Bien. La subsistencia. La subsistencia, pero con un culto a los rodados. Claro. Y por eso son todas peleas entre autos y rompiéndose a sí mismo. Me gustó mucho la película, es muy entretenida, no tanto como Fury Road, que había sido una obra maestra espectacular, fue nominada al Oscar en su momento, esta me parece que no va a correr la misma suerte. Muy bien, Juli. Bien. Los primeros 20 minutos, media hora, me parece que son un poco lentos hasta que se establece, hasta llegar al meollo, a la acción de la película. Si viste Fury Road y te gustó, esta es tu película para ver. Si no la viste, metele a Fury Road y después mirate esta gran precuela que la podés ver en cine. ¿No estaría bien primero este y después la otra? Si ves precuela, se escuela. Tienes razón, soy un boludo. No, no sos un boludo, te equivocaste porque sos humano. Tienes razón. Es muy lindo lo que dice Fury, muchas gracias. Ella suele ser más dura. Sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, mirá esta y vas a ver la primera parte, es verdad, muy bien, no blap. ¿Qué más, chacal? Bueno, Netflix estrenó una Re Contra Re Superproducción, una de las últimas de Netflix. ¿Por qué últimas? Porque hace poco anunciaron el capanga máximo de Netflix, tu socio Seba. Ajá, ex. Ex socio, que iban a bajar un poco el caudal de superproducciones. O sea, van a seguir haciendo, pero no tantas. El negocio no está del todo bien. Entonces, van a ser menos. Me dijeron que una argentina sería la nueva gerenta de contenidos. Mira. Una argentina que conocemos. Mira. Sí. Sí. ¿Te lo dijeron, no blap también? Me lo dijeron. Muy bien. No tengo el dato. No la podemos nombrar. Perfecto. Viste que esas cosas no se pueden decir. Pero bueno, chiquita alegra. Felicitaciones a ella. Muy bueno. A nivel de Latam. No lo sé. Latam o con alambre. Esa es de Copani. Un poco amiga del programa. Muy bueno. Muy amiga del programa. Nuestra mejor amiga. Excelente. Sí, le mandamos un beso. Estoy muy entregado. Adelante, Chacal. Listo, sigo. Y se estrenó esta película de ciencia ficción que recontra reentré, pero que tiene un problema que es el tono de su protagonista, que es Jennifer López. ¿Y qué pasó? Y no, de Jennifer López para este papel, les voy a decir la premisa y ya van a decir, che, ya vimos una película así. Porque hay futuro, la inteligencia artificial se reveló contra la humanidad y entabló una guerra con los humanos. Excel contra las máquinas. Frankenstein. No, Terminator. No, Terminator. No sé. Frankenstein. Y varias de estas cosas. No, en realidad la base es Frankenstein. No, no, no. Eso es un humanoide. Pero ese es un monstruo que va contra... No, él se estaba defendiendo. Frankenstein. No, no. ¡Basta! Adelante, bueno. Bueno. ¿Es plagio Frankenstein? No es plagio Frankenstein. Bien. Bueno, y aparte ya no se puede plagiar porque es de dominio público Frankenstein. Ok. Bueno, y se sitúa en el Re Contra Re Futuro, donde un grupo organizado de inteligencias artificiales planean derrocar a la humanidad porque la humanidad le hace mal a la propia humanidad, por lo tanto al propio planeta Tierra. Entonces hay como una guerra que no transcurre aquí, transcurre en otro planeta. ¿Se entiende? Sí, exactamente. Entonces Jennifer López, que es la recapa de todo esto, que conoce a su adversario porque tuvo que ver con la creación del mismo y no voy a decir más nada porque si no, Chacal, espoliaste toda la película, se va hacia ese planeta para tratar de contrarrestar y suprimir la amenaza robótica. Muy bien. ¿Te gustó o no te gustó? Me interrope hubo porque me gusta bastante todo lo que es ciencia ficción. Pero dormir la siesta también puede ser interesante. Es un planazo. Más este fin de semana. Pero no nos conecté nunca con ella, con su personaje. Me parece que ella está mucho mejor en otros papeles que... Con la nueva gerenta esto no va a pasar. No va a pasar. Chacal, se viene la final ahora por el viaje a la isla, a la isla de Corona, que no voy a decir dónde queda. Y yo no puedo participar. No puede participar. Perfecto. ¿Una más? Una más, por supuesto. Nair. Nair la está rompiendo toda Amazon Prime. Está en Latinoamérica entre los primeros tres puestos. Exactamente, que nos cuenta el caso real de lo que fue el asesinato a manos de Nair Galarza de su novio, exnovio, pareja, que confiesa de manera muy breve al otro día, menos de 48 horas después, se entrega, confiesa el crimen, que luego esto, y acá no digan que estoy spoileando toda la película porque esto es público y demás, acá lo que retrata, que en un momento ella dice que en realidad, ya estando presa, habiendo sido juzgada, que fue su padre el que cometió el asesinato. La película lo que nos hace es, nos cuenta todos los puntos de vista y todo lo que fue viviendo ella de manera escalonada. Muy bien actuada por, quiero decirle bien el nombre, Valentina Zenere, Mónica Antonopoulos y, ¿cómo se llama él? César Bordón, ¿no? Dirigida por César Bordón, un capo. Dirigida por Hernán Garzún. Exactamente. ¿Él es el nuevo capo? No, porque es mujer. ¿Cómo? Él es el nuevo capo porque es muy amigo del programa, pero no dirigen que es mujer. El nuevo capo en él. No, no, no. No es Garzún. Hernán Ariel Garzún. No, no. Así que, Nair, la pueden ver en Pre-Envídeo, me parece que está muy bien construida y que nos da lo que es eso, un testimonio de lo que sucedió, de lo que supuestamente sucedió, porque tampoco terminamos de saber todo. La realidad es que Nair sigue presa y así va a estar hasta sus cincuenta y pico de años. Muy bien, la vamos a ver este fin de semana. Exacto. Gracias, Chacal. Por favor. 6 y 20 de la tarde en la República Argentina. Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tanto pediste de tener ese momento de placer Antes de ser el café Puebe la misma sensación Esta canción ya se escribió Mira el reloj se delirió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Y coste antes rebotando en la quietud Oh, no. Todo es mentira, ya verás Todo es mentira, ya verás La poesía es la única verdad Sacar veces a veces de caos es virtud Oh, no. Tanto pediste de tener ese momento de placer Antes de ser el café Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Mira el reloj se delirió Mira el reloj se delirió Solo falta un paso más Siento un déjà vu Déjà vu Es Gustavo Cerati, déjà vu 6 de la tarde, 24 minutos Andrés Gabriel Pandiela Presente en los estudios de Urbana Play Nuestro capitán, nuestro director Presente, como siempre Del otro lado Controlando que todo esté bien Dándonos contención, cariño Y tirones de orejas de vez en cuando, ¿sabés? Sí, cuando cumplís años Por ejemplo Citroën nos invitó al lanzamiento de su nuevo SUV C3 Aircross Un vehículo con la comodidad y la tecnología a la que Citroën nos tiene acostumbrados Y este domingo, Telefe al término de GH Sí Porque los que laburamos en tele decimos GH, gran hermano Van a poder disfrutar de un programa exclusivo Con el gran Diego Torres A quien abrazamos y le mandamos un abrazo Abrazamos y le mandamos un abrazo Que es más o menos lo mismo No es que soy un gil No, tranquilo Con Diego Torres como invitado a bordo del nuevo SUV C3 Aircross de Citroën Que nadie se quede afuera Amigos de Urbana Play, nos vinimos al lanzamiento del nuevo Citroën SUV C3 Aircross Estoy con el director de marketing, Sebastián Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Marina? Muy pero muy bien Para conocer este auto que es impecable Con un lugar espaciosísimo, quiero decir, ¿verdad? La verdad que sí, estamos fascinados Muchísimas gracias por acompañarnos Como bien dijiste, el lanzamiento del nuevo C3 Aircross Uno de los conceptos más importantes que tenemos para comunicar hoy Y que estamos aquí en Paramount Es hablar de este lanzamiento que tiene que ver mucho con la espacialidad Un auto, un SUV que tiene capacidad para 5 y para 7 pasajeros Y cuando hablamos de eso, hablamos de comunidad Nos gusta trabajar mucho sobre ese concepto, sobre las comunidades Y un poco contarles también que esencialmente hicimos dos programas de televisión Por eso estamos aquí en Paramount Para presentar dos programas de televisión que hicimos con los auténticos decadentes Y con Diego Torres Ellos están manejando, ellos van a aparecer manejando Diego el de 5 plazas, Cucho el de 7 plazas Y van a estar haciendo ahí también un poco de música arriba del auto Con lo cual también demostrando un poco toda la versatilidad Que este nuevo producto de la marca Citroën tiene Una marca que es sumamente audaz Con autos totalmente robustos Con un diseño que nos parece totalmente espectacular Así que nada, la idea es que puedan compartir con nosotros este momento Estos dos programas que se llaman básicamente con el cartel que tenemos acá Que nadie se queda afuera Que nadie se queda afuera Nadie se quedó afuera, todos adentro Disfrutando de música de este nuevo SUV C3 Aircross De este auto tan versátil Y que cubre todas las necesidades de los clientes Gracias Sebastián Jiménez Gracias a ustedes Marini Y gracias a toda la gente urbana obviamente La mitad De vuelta y media La primera hora y media Que se va Chao, chao Pero quiero enfocarme en lo que viene Con los oídos abiertos En esta tarde radial No importa si no son las seis y media Te pido no seas tan literal A veces no podemos ser exactes Secciones, música y tandas Es una mitad conceptual Vuelta y media Vuelta y media Ya llegó a la mitad ¿Por qué no soltaste el reloj Y empezaste a relajar? Vas a verte, vas a emocionar Cuando suene este tema Siempre te vas a acordar Que vuelta y media Ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Si hoy salió Algo impuntual Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Con los oídos abiertos